ahora vamos a estudiar el compás de 6 octavos mirenlo acá, 6 octavos, o sea 6 sobre 8 este es un compás binario, pero la subdivisión es ternaria bueno, entonces voy a explicarles para que lo logren entender de una forma sistematizada vamos a solfearlo, no se preocupen, vamos a escucharlo yo les voy explicando, porque este compás es un poquito más complejo que los anteriores pero bueno, yo confío que ustedes lo van a entender bien, entonces vamos a solfear y luego lo tocamos con la guitarra yo les aviso, pero primero voy a explicarles entonces observen acá en el primer compás el primer sistema, ¿lo ven? ahí encontramos una negra con puntillo y otra negra con puntillo el puntillo, como su nombre lo indica, es un punto que se coloca delante de una figura de duración y aumenta la mitad de su valor bueno, entonces, si me dicen 6 octavos quiere decir que hay 6 octavas partes de la unidad si nosotros revisamos el ejercicio número, ya les digo el número 6, mírenlo acá, 6 entonces, en ese compás que estamos viendo acá, lo voy a señalar mírenlo acá este compás, ¿sí? ahí vemos 6 corcheas 6 corcheas, ¿sí? pero divididas en este grupo hay 3 y en este grupo hay 3 bueno, entonces, eso quiere decir que este es el primer grupo y este es el segundo si volvemos otra vez al ejercicio 1 ¿sí? este es el primer grupo y este es el segundo grupo, por decirle así, ¿no? entonces, este es un compás, como les dije aquí, binario, binario pero la subdivisión es ternaria entonces, que quede claro que este ejercicio 6 no son tresillos no son tresillos bueno, o sea, en un pulso vamos a hacer como si fuese tres tres eventos o sea, ta, 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 ta como si fuera música, 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 música rápido, rápido, rápido en un pulso, ¿sí? bueno, cuando lleguemos allá les explico vamos a verlo por partes para que ustedes lo entiendan porque en 6 octavos pues, los géneros más populares que se trabajan son pues, el sistema bambuco en Colombia y sus variantes que son, pues, el rajaleña ¿no? la caña el sanjuanero, etcétera toda esa música del huila y del tolima y también, acá en la zona andina pues, vamos a encontrar géneros como la llamada carranga o música popular campesina merengues ¿no? bueno, también hay merengues en la música vallenata también se toca en 6 octavos inclusive baladas en compás de 6 octavos hay muchos estilos huapango de México ¿no? esa música samba argentina boliviana esa música chilena hay otros estilos que más adelante les voy a compartir pero para que lo entiendan ¿no? entonces empezamos vamos a empezar con el primer compás entonces observen acá escuchamos y solfeamos por ahora con la nota sol un dos y sol 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 y repetimos sol 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 ahí termina el primer ejercicio ¿bien? entonces ya saben que aquí hay 4 compases este es el 1 2 3 y 4 entonces estas figuras son a tiempo tan 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 algo así como si estuviéramos para que lo entiendan en 2 cuartos y hacemos 2 negras voy voy pero aquí pues como este es un compás binario pero la subdivisión es ternaria ¿sí? entonces aquí es distinto al binario al binario con subdivisión binaria bien entonces vamos al segundo compás más adelante lo tocamos con la guitarra nuevamente este segundo compás o es el segundo sistema ejemplo es el mismo que el anterior observen aquí hay una negra pero aquí hay un silencio de corchía este silencio de corchía es como si fuese este puntillo que vemos acá entonces es lo mismo el resultado rítmico es el mismo simplemente que vamos a sonar un poquito más corto y dice 1 2 y sol 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 bien ahora vamos al sistema 3 observen aquí ahí vemos un una negra con puntillo y un silencio mirenlo acá silencio de negra con puntillo es decir que ahí no emitimos nada hacemos el pulso pero no decimos nada bueno entonces vamos a intentar solfearlo y dice 1 2 y sol 1 sol 1 sol 1 sol repetimos y sol 1 sol 1 sol 1 sol y esto mismo el cuarto es idén pues es parecido al tercero simplemente que aquí hay una negra y silencio de corchía es más corto bueno y dice 1 vamos al ejercicio 4 1 2 y sol 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 repetimos y sol 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 y ahora observemos el ejercicio 5 fíjense que aquí en el primer tiempo hay un silencio ¿no? como si fuese el silencio que vimos en los dos compases anteriores pero ahora acentuamos el tiempo 2 ¿no? el débil bueno entonces dice así 1 2 y 1 sol 1 sol 1 sol 1 sol 1 sol 1 sol 1 1 sol 1 sol bueno miren acá en el sexto en el seis esto es muy importante ¿no? aquí ya vamos a encontrar una célula rítmica muy utilizada en este compás fíjense que aquí hay tres corcheas no lo vayan a entender como si fuese un tresillo en un compás de subdivisión binaria ¿no? no esto es ta 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 entonces yo les aconsejo que traten de solfearlo rítmicamente con dos palabras una puede ser con música música y la otra que es más pedagógica diríamos así es con la palabra rápido 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 o sea en un pulso emitimos como si fuese tres sonidos ¿no? rápido bueno entonces fíjense que el acento está en el acento está en la primera en el primero ra donde dice rápido ¿no? rápido bien entonces vamos a escucharlo y lo solfeamos con el sol 1 2 i sol 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 entonces si ya tenemos este grupeto pues de estas tres corcheas y esta negra que ya vimos vamos a hacer combinaciones ¿no? entonces vamos al numero 7 y esto va a sonar así 1 2 Sol 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 sino un silencio, entonces vamos a hacer Sol 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 1-2-I si observamos el ejercicio 9 aquí pues hay un silencio como si fuese un silencio de negra con puntilla y en el segundo beat, el débil hacemos un ta 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 y dice un, dos, i bueno entonces vamos al ejercicio diez Aquí entramos con una negra con puntillo a tiempo Que ya hemos visto Y la combinamos ahora con 3 corcheas Y dice 1, 2 y Sol, 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 sol Sol, 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 sol Repetimos Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol En el ejercicio 11 encontramos una blanca con puntillo O sea la unidad de compás Es como si fuesen Sí, bueno Esa es la unidad de compás Entonces aquí tiene que contar como si fuesen Dos pulsaciones Vamos, 1, 2 y Sol, 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 sol Dos, 1, 2, 1 Y repetimos Sol, 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 sol En el ejercicio 12 Pues hacemos lo mismo Pero fíjense que en el segundo compás Hay silencios Eso no se escribe así Pero lo hago para que vean en el cuarto compás Como se escribe correctamente Un silencio de blanca con puntillo Pero bueno Vamos a hacerlo como ejercicio Mientras le cogemos aquí el tiro de todo esto Yo confío que ustedes van a ser buenos lectores en sesotavos Este es un compás muy interesante Se toca muchas músicas latinoamericanas Van a encontrar en currulaos Bueno, puyas, mapalé Muchas músicas afro sobre todo Bueno y dice El número 11 12, perdón 12, 1, 2, y Sol, 1, 2, sol, un Y repetimos Sol, 1, 2, sol Último